Música Nos encontramos con un deportista de elite, Mauricio Fibón Hay muy pocos entrenadores capacitados como para tener un atleta olímpico, un atleta que... No se puede trabajar por separado, tiene que haber un equipo que se acompañe El psicólogo tiene que trabajar con el entrenador Que es lo que se hace en Colombia, que se hace en Brasil, influye muchísimo en el desarrollo del deporte Y en eso estamos en España No es solo darle plata al atleta, no solo darle viajes, sino también darle... Phelps es algo inhumano, él es el nadador inhumano Obviamente yo quisiera llegar a ser como él No me han dejado apoyar en esto y gracias a ellos he podido seguir defendiéndome Porque es algo bastante caro, que no se lo deseo a ningún deportista Pero bueno, ahorita estoy trabajando en eso, estoy trabajando duro Y ojalá salgan dentro de poco y poder contarles una buena noticia Muchas gracias 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 Gracias